Cyclocke Espera Sé que no andas sola y que ya tienes a alguien Y yo sigo esperando el momento Pa' decirte que yo no te he olvidado Aún tengo tu beso plasmado Tu fragancia se ha quedado en mi piel Los recuerdos están todos en mi mente Lay I need to fuck you Kiss me on my tattoos Me tienes drogado sin el ser Necesito tu cuerpo en mi piel Y espera Todo esto me tiene mal Dime mami si me piensas Que yo sigo esperándote Y ahora quiero verte Muero por hacerte Esa cosa loca que hacíamos en la cama Yo dándote fuerte y tú tú a sudar Dime a quién le mientes Extrañas tenerme Estas ganas mami de ti no se apagan Dale pa' mi cuarto Más te mola 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 Más te mola